El problema del agua es un problema terrible, pero muy terrible para Acapulco, que se ha estado tratando de solventar, se han hecho muchas obras, algunas que las está haciendo con agua, otras Capacev, otras nosotros, y en ese caso estamos tratando de veras de aliviar la situación tan terrible que vive Acapulco, no de ahorita, de muchos años. Gracias. Gracias. Gracias.